¡Aplausos! La cultura, del arte, del deporte, de la salud, de lo que sea. A nosotros nos parece que eso hoy tenemos que visibilizarlo, por esto que hablábamos antes de que arrancan de un escalón más bajo. Visto la destacada trayectoria artística y cultural de la directora de Liche, profesora Mónica Laspiri, y considerando que Mónica ha expresado su compromiso y relación con la danza y la cultura desde muy joven. A los cinco años comenzó a tomar clases de danza durante dos años con una profesora en el Club Esporna. Su profesora se muda a Mariano Costa y durante dos años más sigue con sus estudios en esa localidad. Y a partir de ese inicio y durante 12 años estudiando, se recibe con solo 19 años de profesora de danza en el Instituto Coreográfico Argentino. En 1980 comienza a dar clases de clásico y español, en el año 1981 se hace cargo de una peña con 50 alumnos pasando a enseñar folclore, que durante ese tiempo se perfecciona alcanzando a recibirse de profesora de folclore, que a los 20 años, y acá empezamos a hablar de resiliencia, fallece su papá y tuvo que ser el sostén de la casa aceptando el cargo de profesora de música en Moreno, Francisco Álvarez y Larreja, al mismo tiempo que estudiaba magisterio y los sábados venía a dar baile al lugar donde alquilaba. Que en 1985, y debido a la gran cantidad de participantes en su clase, decide abrir su Academia de Baile, la hoy reconocida institución local, Instituto Coreográfico Herencia. Que en el 2014 en la provincia de Santa Fe se recibe de coreógrafa, que logró perfeccionarse en árabe, salsa, bachata, free dance, que entre los ritmos que dicta en su Academia es ideóloga de diferentes estilos, que desde la creación de Liche, este instituto ha pisado escenarios más importantes del argentino, que ha sabido representar a nuestro pueblo en competencias nacionales y provinciales, que fue convocada a formar parte de la apertura de programas televisivos como es el exitoso Bailando por un Sueño, que siempre se muestra solidario en acompañar con sus participantes cuando alguna institución requiere la presencia de Liche, que se destaca por su resiliencia, por su amor por la danza y la enseñanza al haberse repuesto de una compleja situación de salud que la llevó a recibir un trasplante, que a lo largo de su vida ha logrado transmitir valores artísticos y humanos a cientos de vecinos inculcándole el amor por la danza, que es una de las máximas referentes de la cultura en nuestra comunidad. Es por ello que el Honorable Consejo Deliberante de Generar la Sera sanciona con fuerza de ordenanza, declarése personalidad destacada de la cultura de Generar la Sera a la profesora Mónica Lastiri, el reconocimiento a su importante labor y trayector en el ánimo del acto de la ciudad. Gracias.